La vida y el triste final de Julie Giliberti. Julie Catherine Giliberti Cebedo nació el 23 de abril de 1976 en Venezuela. Nació como Julie Catherine Giliberti Cebedo. Ella es una actriz conocida por Amores de Mercado del año 2006, La Ley del Silencio del 2005 y El Síndrome de Adam. Julie Giliberti inició su carrera a través del modelaje, aunque ya sentía una fuerte inclinación hacia la actuación. En busca de nuevas oportunidades se trasladó a México, donde inició su formación actoral en el Centro de Capacitación Artística de Televisa, el CEA. Fue también la imagen de importantes campañas publicitarias en Latinoamérica, Europa y China. En el año 2004 fue elegida como la chica Maxim a través de un popular concurso que realiza esta conocida revista, convirtiéndose en la primera mujer venezolana que aparecía en la edición de Maxim en español. Ella estaba en la película Prisionera. Es una telenovela realizada en los Estados Unidos para Telemundo en el año 2004. En un pintoresco pueblito de México, Guadalupe Santos, una joven de tan solo 13 años, es drogada y violada por Ernesto Riobueno, un joven ganadero que la asediaba desde hacía tiempo. Al despertar, Guadalupe encuentra a su lado el cadáver de Ernesto, y un arma en su mano. Sin saber qué sucedió, huye del lugar, aunque horas después es apresada e internada en una institución policial para menores, acusada de asesinato. Allí, da a luz a una niña, hija del hombre que abusó de ella, a quien llama libertad. A partir de allí, se traslada a la ciudad de Miami, para participar en la telenovela de Telemundo Prisionera, en la que interpreta a Nacha, papel por el cual recibe las mejores críticas de los medios de comunicación, así como varios reconocimientos a nivel internacional. Posteriormente, se convierte en la antagonista de la primera novela latina filmada en Dallas, Texas, titulada La ley del silencio, en la que da vida a Magdalena, la villana de la historia. Dos años después, participa en la novela Amores de Mercado, una producción que la obligó a radicar temporalmente en Colombia. Gracias a su impecable trabajo, la cadena Telemundo la invitó a protagonizar 15 episodios de la serie Decisiones. También, protagonizó un capítulo del programa Lotería, y participó en la telenovela de Telemundo, Dame Chocolate. Fernando del Rincón se comprometió con la actriz Julie Giliberti. Me siento muy feliz, pleno, agradecido. Fernando del Rincón y su novia Julie Giliberti están felices con su compromiso. La pareja habló en exclusiva con People en Español, del mágico momento y de sus planes de boda. Me siento muy feliz, pleno, agradecido con la vida por haber encontrado una maravillosa mujer, una amiga, una compañera y cómplice, además de una bella familia. Confesó del Rincón de su ahora prometida. Vivir la vida junto a ella es lo mejor que me ha podido pasar en años. La futura esposa del conductor también está feliz, y dice estar ya organizando la ceremonia. Estoy fascinada. Después de cinco años de relación, realmente me sorprendió y se lució con una pedida en matrimonio de ensueño, dice Giliberti de momento en el que el presentador le entregó el anillo, mientras cenaban en un restaurante de la Gran Manzana. Ya tenemos una fecha para la boda, y será muy especial y única, como lo hemos visualizado siempre. Y agregó, nuestras familias están felices, y todos estamos planeando lo que será. En el momento de la gran sorpresa a principios de abril, la actriz compartió su felicidad en las redes sociales. Escribió la actriz venezolana en su cuenta de Instagram, junto a una foto del anillo. Después de cinco maravillosos años, no pude contener mi emoción. Escribió junto a una imagen en la que aparecen juntos. Este sería el segundo matrimonio para el presentador de noticias de CNN en español, quien anteriormente estuvo casado con la periodista Carmen Dominici. Muchas gracias por escuchar la historia de vida de Gili Giliberti. Os deseamos buena suerte y nos vemos en los próximos vídeos. Hasta pronto.